Bueno, vamos a 5, pues de esto, vamos a ir aquí, vamos a ir aquí, vamos a ir aquí. No puedo deshacer, esto está ardiendo en la planta, para usted desde aquí, para usted desde aquí, para usted desde aquí, para usted desde aquí, ¿qué es eso de aquí? Como te estoy devolviendo, vamos a ir aquí, vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí, vamos a ir aquí, voy a llevarla a la taile, lo dejamos aquí. más veinte 20 pero no vamos a hacer una vez de gusto una cinco dos, tres la saco de esto lo bajamos ponemos 30 llegamos para acá Bueno, ¿verdad? Si no se está poco desarmado O lo que está ahí Si tiene una ayunuchis ¿Me gustó? Si no se está muy desarmado Y viene que ir así Para la parte Vamos a poner el viento. ¿Esto qué es? Vamos a poner el otro lado. ¿Esto qué es? Vamos a poner el otro lado. Vamos a poner el viento. Esto lo vamos a poner aquí. Lo vamos a hacer para el otro lado. En la dimensión. Lo vamos a poner aquí. Se pierde la cuerpo aquí. ¿Listo? Ok, la hermana se sucede bien en la cámara. Voy a dejar de este lado para que se vea mojado. ¿Vale? 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 Lo que no lo salió. ¿Vale? Ok. Lo que lo hago también. Y ya está acá conmato. ¿Vale? ¿Vale? Yo no me lo salió. 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos. 4 segundos. 5 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 segundos. Y después voy a cortar aquí. Y después voy a cortar un poquito para necesitarlo hacia el cuerpo. ¿Listo? Voy a meterle unos pesos más. Si hay que hacer algo más profesional, que vamos a tener un toque de pie. Es decir, que le tengo en pie. Y después le llevamos a un pie de jali. ¿Vos también se esperen a poder abrir? ¿Está atreviendo la cuenta? Ok. Vamos a ver. Ok, de aquí. Aquí estamos. Vamos a estar casi 100 creo que es. 200 creo que es. Vamos a tratar de ponerla aquí. Bajarla aquí. Bajarla, bajarla. Bajarla. Ponerla aquí. Darla aquí. Darla aquí. ¿Lieron? Descubrir. Número uno. La trepón que le damos. Dos aquí. La bajamos. Te hacemos aquí. Dos aquí. No. Tres aquí. Tres. Y cinco aquí. ¿Lieron? Ok, vamos a hacerlo. Vamos. Vamos. Vamos a tratarla. Ya hemos dicho que dos. Ajá. Tres. La ponemos. Ya hemos dicho que dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. La ponemos. Y sacamos su brazo. Bien. Después. Vamos a hacer otro tipo de suspiro. No pongamos música porque. Intune ese con el aire. ¿Sí? 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 ¡Vamos! Vamos de nuevo con el equipo. ¡Vamos! 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 Leamos, te robo. Leamos, leamos, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Llegamos. Le levantamos los brazos. Podemos tocar las piernas, ¿sí? Así el cuarto, la raíz, se va a ir componiendo. De acuerdo. Podemos tocar de esta manera. Como ustedes quieran, les muevo los brazos. Esto les ayuda mucho. A veces fijar los brazos, también. Entonces, se pueden hacer así. Porque esta parte de aquí, se puede hacer un movimiento de cadena, movimiento de la suave, tumba, que lo quiero bailar, tumba, que lo quiero bailar. ¿Sí? Vamos a darle seis. Fuerte conmigo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Yes. Tres. Nuevo. Cres. Tres. Tres. Nuevo. Sí, no duele. ¿Puedo ver aquí? Estamos estirando lo que es la barriga ¿Puedes tomar un poquito de relajamiento? Bueno, ahora la sorpresa de aquí tenerla Se está descansando, o sea, así ¿Veis? Lo voy a tener aquí a lo que es Estas son las pesas Entonces 35 Y vamos a... Regresamos para arriba Y Esa es una rutina Muy complicada Pero uno tiene que hacerla Por la salud de uno No por lo que diga la gente Y porque si suena con plato usted, pero Aquí no te importa No lo hagan por eso Haganlo porque Quieren ser plato Quieren estar saludable Y... Por eso hablo No por lo que... Sí No por lo que la gente te diga Que estoy corto, que no sé qué No por lo que la gente te diga que estoy corto, que no sé qué Descansamos Descansamos por media hora Un minuto Lo que ustedes quieran descansar Y después le damos de nuevo Levantamos Como les dije Un minuto 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 Gracias. 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 otra clase de rutina, por el momento solo la enseñare de ese tipo de rutina que estoy haciendo aquí solita en el gimnasio, vamos a llevar la cámara a ver si podemos hacer otro tipo de rutina y enseñarlas a ustedes, un poco pero vamos a tratar de poner la cámara aquí, a ver si vamos, no creo que esto puede, pero, ok vamos a ponerla aquí, a ver si no se cae, ok aquí nos gusta ya, vamos a ver dónde está, o no, para acá, ok, ok, esto siempre es para el pecho, quedamos aquí, bien, alentando, rápido, para calentar, que les demos así, esto los va a abrir en esta parte de aquí, vamos a empezar con unas pequeñas, nueveas pequeñas, vamos a ver con unas pequeñas, y es 25, 25 vamos a empezar, yo me quedé de más o menos, como lo habéis dicho, con el primer capillero, hay problemas, no me veo bien de más o menos, porque el cuerpo está ajustado, está caliente, vamos a hacer dos primeros, retarguemos el peso, dos, la guardamos aquí, esperamos un poco y después la hacemos como que podamos, operamos un toque, está de aquí, si no tenemos otro tipo de peso o algo, descansamos, descansamos, o que dirán que no he tomado agua, porque me está apagado esta agua, no la tengo aquí, la tengo a largo, entonces por eso me ha ido a tomar agua, pero después que termine, yo voy a ir a tomar un poco de agua. yo me siento bien, voy a buscar un poquito la luz, voy a buscar otro, no voy a buscar otro, vamos a hacer la misma no se si voy a cortar mas vamos a darle a la misma otra mas de 25 también la pongo hacia la vamos a hacer hacia la aqui cuando tu agarras esto la lusión le va a caer hacia para arriba esto ya que es tu musculo que te va abriendo esto ya que es un poco aqui te pongo encojado ok ya que es un poco pesado vamos a bajarle ya que es no hay que darle mucho porque el cuerpo no puede ser hasta donde fue el cuerpo y hasta donde tu sientas vamos a ver vamos a ver para donde a que tipo de ejercicio le damos vamos a ver para darle para jugar con curar al pecho como siempre yo quiero estoy trabajando mas que todo el pecho entonces donde ponemos donde ponemos la camara la espacio aqui lo puedo poner en suelo y se va a caer se va de ahi se va de ahi se va de ahi se va de ahi tampoco se va de ahi ahí está correcto estoy como mas enfocada para alla vamos a ponerla en 109 vamos a ponerla en 109 okey ya esta vamos a hacer una variedad de 2 o de 3 porque no podemos hacer mucho porque si no se puede tomar el cuerpo entonces vamos a tratar de hacer poco pero si que funciona en el pecho vamos a tratar de hacer dos o tres si si tratamos casi un poco no podemos hacer muchas mas ahora es lo que vamos a hacer a ver si podemos tratar de abrir el pecho aqui pero no se donde donde poner el pecho el fondo se logra apreciar un poco ya vamos a ver vamos a ver que es el pecho este este bien un poco mas ahi vamos a abrir ah 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 De esta forma vamos a hacerle las que nosotros podamos y aguantemos ahí que vamos ahí quedamos un poco, tampoco no le puedo matar mucho porque no nos vamos a casar, tenemos que darle poco y esta vez vamos a tratar de beber un poco de agua aquí en la fuente disculpenme, pero tenía que beber un poquito de agua ya, ok, les voy a enseñar un poco como pueden ver, estoy trabajando esta parte de aquí del pecho entonces, creo que estoy trabajando bueno, siempre me queda un poquito de agua en la barba ahora aquí lo que vamos a hacer es un poco de vamos a tratar de colocar el teléfono aquí y lo vamos a tirar en esa parilla que están ahí a ver un rato vamos a poner aquí esto lo vamos a poner lo vamos a poner aquí y abajo acá y abajo 先 abajo quedamos arriba Májame La cama Májame La cama Májame 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 Gracias. Estoy cansado. Me rindo. Me rindo. Me rindo. Ah no chicos. No me rindo. Era una broma. Ya los trepamos arriba. Estamos de nuevo aquí arriba. Ok. Y vamos a buscar un lugar bien. Para despedir el video. Aquí les despido el video. Pasen buenas noches. Buenos días. Este es otro video mas. Miguel Angel. Si no me conocen. Mi nombre es Miguel Angel. Como les digo. Suscribanse. Comenten el video. Compártanlo. Pasen buenas noches. Buenos días. Buenas noches. Y hasta aquí les dejo la rutina de ejercicio. Vamos a ser mas. Enfocados en rutinas de ejercicio. Si ustedes quieren. Dejen en los comentarios. Nada. Hasta aquí les dejo el video. Espero que pasen buenas noches. Nada. Y suscríbanse. Dejen su like. Los bebo. Adiós. Adiós.